Y yo simplemente quería hacer un comentario de algo que yo creo que ha sido un éxito el evento. O sea, yo he visto los comentarios de los alcaldes, la trascendencia, primera vez que se reúnen 1.300 alcaldes, nunca ha ocurrido en mi historia. Pero además en el marco de esto, presidente, el hecho de que han tenido acceso a la información de varias entidades del Estado, como la OCE y los ministerios. 40, 40 entidades del Estado a su servicio que les están brindando información, los están asesorando, les están dando videos, les están dando capacitación. ¿Y sabes cuál es el comentario que publica en su página web hace unos minutos del diario El Comercio? Que si fue pertinente que Abugataz salude a Anicama. O sea, el evento que ha reunido al presidente de la República, ha reunido al presidente del Consejo de Ministros, al presidente del Congreso, a 1.300 alcaldes y varios ministros, varios congresistas, eso es lo que resaltan. Entonces, ya yo creo que ha llegado el momento que está mala leche, o sea, de desvirtuar todo esfuerzo por realmente llegar a la inclusión. No es un atentado contra Abugataz, no es un atentado, es un atentado contra la inclusión social. O sea, contra quienes están atentando es contra los extremos pobres del país, gente que no tiene, de los 300 que vamos a ver mañana, gente que no tiene agua, gente que no tiene luz, gente que no tiene ningún tipo de saneamiento, distritos donde no hay escuelas, no hay postas médicas, donde el analfabetismo llega a 80%. Entonces, estamos hablando de una totalidad de cerca de 1.900.000 peruanos que están en este paquete de 300 distritos más pobres. Entonces, el tema no es broma, y no es también para distraerlo como algunos medios que tienen muy mala leche lo están haciendo.